¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsunza y nos encontramos aquí en la estación del heroico Cuerpo de Bomberos Pozuelos, aquí en Guanajuato, con su comandante Daniel Barrera. Comandante, ¿cómo está? Oiga, una pregunta. Estamos hablando del contexto de este terrible accidente que se suscitó en la cartera de Cuota Guanajuato Silao. En dirección, bueno, aquí es donde van a entrar las preguntas. Ustedes como respondientes, ¿qué fue lo primero que encontraron? ¿Qué percibieron cuando llegaron al lugar? Bueno, de aquí del Cuerpo de Bomberos llegó la alerta. Del 911 se desplazaron tres unidades, inclusive con equipo hidráulico, porque la gente estaba prensada. Lamentablemente, pues fueron tres las personas fallecidas y una persona gravemente lesionada. La persona lesionada fue trasladada al Hospital General y los fallecidos, pues se tuvieron que hacer el rescate con las quejadas de la vida para poderlos liberar y que los peritos del Ministerio Público, que por cierto duraron muchísimo en llegar, como dos horas, pues se pudo sacar hasta que llegaron ellos. Aquí el detalle es que tanto versiones de gente que fue testigo presencial en este momento, sin tener yo más datos, como la cinemática de los vehículos, como los encontraron los muchachos. Se ve a simple vista que el vehículo venía en sentido contrario. Obviamente, el trayecto es de Guanajuato a Silao y bueno, a la altura del Parque Bicentenario, más o menos, más o menos. Esto es delicado porque en la carretera de Cuota se supone que debe haber bastante seguridad, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, yo circulo ahí diario, pero ustedes pueden observarlo, pues no hay malla ciclónica a los costados, se atraviesa gente en motocicleta, en bicicleta, gente caminando, sobre todo gente que trabaja en la General Motors. Y a pesar de que hay puentes peatonales, se cruzan ahí y representa todo esto un peligro para la gente que cruza indebidamente, pero también para las personas que conducimos por esta autopista. Que se supone que es de Cuota y que debería de estar perfectamente delimitada, señalizada y obviamente con malla ciclónica y protegida para que tanto el ganado como las personas, quien sea, nadie pueda cruzar. Aquí el detalle es que los peritos deben de ser un trabajo muy exhaustivo para determinar, pues, qué fue lo que pasó ahí y las causas, ¿no? Porque no es normal que en una autopista un vehículo venga en sentido contrario. Y en efecto eso era, digamos, una de las versiones que se estaban manejando, pero contamos con la evidencia de que en efecto la camioneta blanca, le mostramos este video, la camioneta blanca iba en sentido contrario. ¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que se le estuvo advirtiendo, no hizo caso omiso y ni disminuyó la velocidad, ni tomó conciencia de que iba en sentido contrario. Ahora, la gran duda ahí era cómo es que tomó ese sentido contrario, de dónde venía. Y por los testimonios que nos comentan es precisamente esto que menciona usted, comandante, una falta de señalética, una falta de medidas de protección, de alambrados, porque salió de un oxo según testimonios y tomó inmediatamente hacia la izquierda en sentido contrario sobre la autopista. Ella iba, era una muchacha, lo que nos dicen los testigos, ella iba rumbo a Silao, pero cuando sale del oxo toma en sentido contrario de regreso a Guanajuato y ocasiona lo que ya conocemos como este percance. Hay un oxo en el sentido de Silao, Guanajuato, no sé si sea otro oxo, en frente donde está la entrada a la clínica del seguro social, me imagino. Bueno, pues muy lamentable las vidas humanas que se pierden, yo creo que algo debe de hacerse, digo la carretera de acuota, debe de mejorar sus condiciones para los que por ahí transitamos y que pagamos, además... Y se lo haga mucho, ¿no?, una de las autopistas más caras. Claro, y yo creo que deben de ponerle más atención a esto, ¿no? Lamentablemente, bueno, las vidas humanas pues no se pueden recuperar ya, pero yo creo que esto debe de traer consecuencias y esas consecuencias tienen que mejorar las condiciones para las cuales se ofrece ese servicio de la carretera de acuota. En el caso de su corporación, ¿tiene algún contacto directo con las autoridades, en este caso de la SICOM, tránsito del Estado, movilidad, etcétera, para que les hagan un señalamiento de estos puntos ciegos, de estos puntos de problemas donde se suscitan más accidentes? No, 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 no tenemos el contacto, pero claro que estamos en la mejor disposición de poderles hacer los comentarios, sugerencias de manera constructiva para que se puedan mejorar las condiciones. Muy importante, la carretera de acuota, por las velocidades que se manejan de los que transitamos ahí, en ocasiones inclusive muy por arriba del límite, pues hay continuamente accidentes, ¿no? Entonces sí tenemos que poner mucha atención ahí, las velocidades que se manejan han provocado muchos accidentes y si ustedes van a una estadística, pues sí es bastante seguido que tenemos accidentes en esa carretera. Bueno, comandante, pues muchas gracias. Esto pues es un llamado también a las autoridades porque precisamente los cuerpos de emergencia son los que saben la recurrencia de accidentes en determinados puntos carreteros, precisamente por esta cuestión, falta de prevención, falta de señalética y un montón más de razones, de efectos que pueden causar estas consecuencias lamentables. Gracias, comandante, muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, de NEC, muy amable y buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a la hora que salga la nota. Bien, pues muchas gracias por su atención para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato. Con imágenes de Emanuel Mena, informó de NEC Insunza.